Hace un ratito hablábamos con una familia de barrio Piquete Las Flores y bueno, nos contaban que ya los han robado tantas veces durante la noche que han implementado una suerte de guardia activa, se van turnando papá y mamá duermen, se despiertan, uno está atento porque ya están cansados y de verdad son rateros, les llevan cosas quizás sin demasiada importancia pero saben lo que es estar durmiendo y saber que están entrando al patio de tu casa para robarte. Bueno, ayer a la tarde recibimos el llamado también de una vecina de barrio Las Flores 1, se llama Melisa y la tenemos en línea porque nos dice estamos muy preocupados, necesitamos contar lo que nos está sucediendo. Melisa, buen día, ¿cómo te va? Gracias por este contacto con Aire. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, Melisa, ¿podemos decir tu apellido o preferís no hacerlo? No, 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 por ahora no. Bueno, bueno. Melisa, ¿en qué barrio vivís entonces? Yo soy de Las Flores 1. ¿Y qué pasa? ¿Por qué llamaron? ¿Por qué esta necesidad de contar lo que está sucediendo? Mirá, nosotros somos un grupo de vecinos unidos, estamos sobre, sería Las Flores 1 en la parte de Blas Parera y Millar Medina, ubicada sería en la parte de adelante. Sí, sí. Si bien pasa en todo el barrio. Bueno, hace tiempo ya venimos con reiteradas denuncias y pedidos de muchas cosas acá en el barrio, pero ahora particularmente estamos con un problema de hace una semana. Una semana, sí. Sí. Esta semana más o menos, de la semana anterior, empezó que tenemos entraderas en los departamentos. Nosotros acá son departamentos, no son casas, o sea que las únicas entradas que tenemos son por la puerta, escalera, pero las entraderas son generalmente por los lavaderos. Esto empezó hace una semana, es decir, entraron a un departamento por el lavadero, después a otro por el lavadero, de la misma manera. No, no, claro, sí, en un departamento, por ejemplo, Planta Baja, empezó, entraron por el lavadero. Sí. Y son lugares chicos porque quedan arriba espacios, o sea que son personas delgadas las que tienen que entrar. Y después, en la ventana, y segundo piso te estoy hablando. Voy a imaginar que en la parte del lavadero también de segundo piso se trepan todo el monoblo, también, o sea, ni abajo ni arriba, en cualquier lado, en cualquier departamento entran, ¿entendés? Y vos decís, bueno, en planta baja. No, no, en segundo planta baja, en segundo piso, en segundo piso. Y siempre con la misma modalidad. Vos decías, se dio en varios casos, yo no sé si tenés, no te voy a decir, dame una estadística exacta, pero, ¿en cuántos casos en esta última semana? Y por lo menos 10 departamentos, yo. ¿10 departamentos? Sí, en el horario de la madrugada a las 7 de la mañana. Bueno, ahora hace unos días una señora en uno de los monoblogs, acá también, una señora grande, 7 de la mañana, se despertó y tenía uno dentro en el comedor, la empujó, te abren después la puerta, te llevan la llave. ¿Cómo te llevan la llave? Claro, entran por los lavaderos, salen por la puerta, no vuelven a salir por el lavadero. O sea, aquí está la llave, te abren la puerta, salen por la puerta, te llevan la llave, después, antes de ayer, hubo un departamento que le hicieron lo mismo, se llevaron la llave para abrir la reja encima también de abajo, y le escucharon y le gritaron que, por favor, no sé, le deje la llave. Y le quedaron una llave. Le quedaron la llave, se fueron y le devolvieron la llave. Estamos hablando con Melisa, vive en Las Flores 1, y nos dice, en la última semana, alrededor de 10 casos de entraderas muy parecidos, entran por una ventana del lavadero, derroban, se van durante la madrugada. Estamos hablando de qué espacio geográfico, esto está pasando en cuántas manzanas, en cuántas cuadras, en cuántos metros, porque evidentemente está muy focalizada la cosa. Sí, no sé si vos conoces más o menos acá, en los monoblogs. Bueno, acá hubo en el monoblog 4, en el monoblog 2, en casi todos, en el 1, en el 5, en el 9, en el 10. Bien, bien, no es en un monoblog, es en toda la zona. Sí, sí, es en toda la parte, sería de los monoblogs que están sobre la plaza, que hay en el medio, no sé si es ubicada, y atrás. ¿Hicieron la denuncia? ¿O las denuncias? Mirá, sí, se presentó una nota, se presentó una nota firmada por los vecinos. Esto es ahora, si bien hay otros casos de inseguridad. En 2001, para que ustedes una idea más o menos, en 2001, dos vecinas, que fueron las encargadas, que ellas se movilizaron, que después miraron por ahí, son muchos, acá trabajamos todos, y por ahí no todos tienen, ¿viste, el tiempo? Ellas ocuparon de llevar notas, de presentar notas firmadas, pidiendo seguridad. Y luminaria, nosotros tenemos un problema acá de hace más de un año, que tenemos la parte de lo que es la plaza del medio. Oscuras. Melisa, dijiste 2001, debe ser 2021. Perdón, 2021. Ah, claro, si no digo... Melisa, perdón, ahora firmaron una nota a los vecinos, ¿a quién se le entregaron? Se le entregaron a Facundo Leguizamón, en ese entonces, que estaba pactado para que Jatón nos dé una reunión, y nunca, todavía estamos esperando, estamos a la espera. Y esto que no decís, pero la pregunta más puntual es, esta semana, 10 casos de entraderas en el barrio, ¿hicieron las denuncias de estos 10 casos? ¿Hay una nota, hay una presentación por esta semana, de lo que está pasando puntualmente? Ahora, hoy, por ejemplo, se presenta una nota, acá en la subcomisaría tercera, que es la que nos corresponde, a nosotros, sobre esto de ahora. Perfecto. Melisa, bueno, lo vamos a seguir al tema, y obviamente, después, si es posible, tener una copia de la nota que van a presentar en el día de hoy, en la tercera. Un beso grande. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Melisa es vecina de Las Flores 1, en la última semana, una ola de entraderas, habla de alrededor de 10 casos, todos muy parecidos, en una zona muy delimitada, muy parecidos, ingresan por una ventana, la ventana del lavadero, te roban lo que pueden, y abren la puerta de tu casa y se van, con un caso increíble, en donde cuando la gente, los dueños de casa los escuchan, dicen, che, por lo menos déjame la llave, le dejan la llave y se escapan. Evidentemente, estamos hablando del mismo grupo, de las mismas personas, que vieron que se pudo en un departamento, en dos, en tres, en cuatro, y dijeron, bueno, sigamos. No pasa nada. Hace una semana que está sucediendo esto en Las Flores 1. En el aire de Santa Fe.